Gracias por seguir informándose de forma responsable con nosotros. El éxodo que viven alrededor de 1500 nicaragüenses que se encuentran en Panamá y tratan de llegar a tierras nacionales o a territorio nacional es inminente. El gobierno de Panamá, Costa Rica y Nicaragua han llegado a un acuerdo tripartito en el que tratan de hacer de la mejor manera ordenada posible para que estos nicaragüenses puedan volver al territorio nacional pese a la alerta sanitaria que existe a través o producto de la COVID-19. Para hablarnos más acerca de este tema tenemos a través de Skype al señor Rafael Rodríguez, quien es presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá. ¿Qué tal señor Rodríguez? Buenas tardes, gracias por compartir con nosotros en esta hora la experiencia de estos nicaragüenses. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. En efecto, pues nosotros le estamos dando seguimiento al trámite que se le está haciendo para buscar la manera de que se le busque una solución lo más rápido posible a estos amigos extranjeros nicaragüenses desde la República de Panamá hasta Nicaragua. Lo que ha sucedido es que en días anteriores varios grupos salieron sin ningún tipo de documentación ni salvoconducto y en efecto pues estaban saliendo poco a poco en grupos de 90, de 30, de 18. Esto animó a que grupos aquí en Panamá que deseaban irse, pues vieron la facilidad que muchos de ellos estaban retirándose del país, entonces comenzaron a organizar una gran caravana de manera tal que eso fue lo que sucedió, que llegó el día de la caravana. Pero un día antes, o más bien 24 horas antes de esta situación, en el lugar donde ellos querían ubicarse, surgió lo que es un documento por parte de la Dirección de Migración que indica que para cualquier grupo de nicaragüenses o otro país en el área que desee salir de este país, tienen que entonces presentar una lista aproximadamente de 60 personas, o bien se hace el grupo de 60 para entonces ellos hacer un filtro, estudiar la situación, pasársela a los países que ellos van a visitar, en este caso Nicaragua, y que en efecto estos resultados saldrían de aproximadamente en seis días. Ellos no conocían de este documento, muchísimos de ellos no conocían de este documento y en efecto pues hicieron un punto de partida en este lugar, llevándose la sorpresa de que no podía entonces retirarse hacia Nicaragua. Lamentablemente muchos de ellos ya tenían todo organizado, entregaron el cuarto alquiler, el apartamento, vendieron su enser, estufa, tanque de gas, todo su pertenencia, y cuando llegaron a este lugar se llevaron la gran sorpresa de que no podían salir. Esto entonces ha sido caótico porque no ha sido uno ni dos, son más de 1.100 personas que se encuentran aquí, donde realmente se tenía organizada la gran caravana hacia la República de Panamá, de Nicaragua. Señor Rodríguez, ¿cuáles son las condiciones actuales de estos más de mil nicaragüenses que se encuentran en ese país hasta el momento? Podríamos decir que no es la más última, porque en efecto no tienen ningún tipo de comodidad, están durmiendo en el suelo, los niños arriba de las maletas, solamente están usando los baños de la terminal de transporte, se les dando alguna facilidad para que crucen a estos servicios, sin embargo, pues me parece que algo insalubre ya a esta hora, porque están desde ayer sin asearse, quizás con alguna necesidad fisiológica, es una situación muy delicada, también tenemos que conocer que esta aglomeración de personas puede promover un poco más lo que es la infectación del coronavirus, y nosotros como asociación le estamos haciendo un llamado a la autoridad para que en efecto se le busque una solución lo más rápido posible a esta crisis. Hemos conseguido de que seis días que ellos dicen que salen los documentos, pues hemos escuchado a la directora de inmigración y a las autoridades, que lo van a hacer lo más rápido, ya también tengo entendido, lo van a hacer aproximadamente en 72 horas. Esperamos que no sean 72 horas, sino que sea lo más rápido posible y que el gobierno de la República de Nicaragua también se ponga acorde con esta medida para que le dé el recibimiento a sus compatriotas, de manera tal se le dé la fluidez, porque de verdad es muy preocupante, nosotros como asociación de extranjeros, protectores de los derechos humanos de todos los residentes que hay aquí en Panamá, estamos muy preocupados desde el día de ayer, le estamos dando seguimiento, y la verdad es que el ambiente no es nada fácil, está muy difícil la situación, no es uno ni dos, son mil y pico de personas que están aquí en este pasillo y nos parece preocupante. Usted ha mencionado algo importante y es acerca de que en ese número de personas hay niños, pero también mujeres, me imagino embarazadas, incluso ancianos. ¿Cuál es el número? ¿Tienen ustedes algún registro de cuántas personas vulnerables pueden estar en este grupo? A simple vista, nosotros estuvimos ahí ayer desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, como había movimiento, coleta de firma, haciendo la lista, la autoridad tomando carta en el asunto, o sea, se nos escapó realmente, llevaba una cifra exacta, pero sí visualizamos que había más de 15 niños de 4 a 5 años, vimos un señor con unas muletas, no podía caminar, vimos bastantes señoras mayores de edad sentadas en el suelo, observamos como dos señoras embarazadas que habían ahí, y en efecto, pues todavía eran las 10 de la noche y continuaban llegando personas, así que cifra exacta, no se la podemos brindar en este momento, pero sí le podemos decir que nos dimos cuenta en todo el tiempo que estuvimos allá, que la situación es muy delicada y en este momento se podría decir insalubre. ¿Hay condiciones sanitarias para este gran número de personas que se encuentran ahí? Señor Rodríguez, ¿me escucha? Bueno, estamos hablando acerca del éxodo, que viven más de 1.500 nicaragüenses que se encuentran en Panamá y están tratando de retornar a Nicaragua. Sí, señor Rodríguez, le preguntaba, ¿hay condiciones sanitarias para este gran número de personas, sobre todo en este contexto de pandemia? Digamos así, sanitarias no, porque en efecto fue algo improvisado, algo que realmente ellos tenían ya organizado, pensaban que iban a marcharse enseguida y hacer un evento como esto de una gran cantidad de personas, en un momento dado, pues no, al no tener nada organizado como baños o cubículos para asearse, etc., pues es delicada la situación y lo que están haciendo es usando los servicios, los baños sanitarios, de la terminal de transporte donde ellos están ubicados. Así que me imagino yo que tienen que haber grandes filas en este momento usando estos servicios. La verdad es que no creo que haya otro, porque hay una plaza comercial frente, que está encerrada en este momento, porque no han abierto los bloques de las empresas y los comercios. Y la verdad es que no sabemos realmente dónde muchos de ellos están haciendo sus necesidades, pero la verdad es que estamos anuente y le estamos dando seguimiento, estamos haciendo reuniones con las autoridades, le estamos llamando a la prensa, le estamos dando los servicios, la orientación, de manera tal que le estamos dando el debido seguimiento en busca de que las cosas se hagan lo más rápido posible. Hace un momentito, pues se nos informó que las autoridades le habían dicho de que posiblemente para esta noche iban a salir un grupo de 200 de esos que están ahí, pero iban a ser una elección de las personas más necesitadas, digamos, madres con niños en la mano, personas con discapacidad, embarazos, entre otros. Tengo un informe, se está manejando esto, de que posiblemente se le va a buscar solución a una cantidad de 200 personas para esta noche salir un primer grupo hacia lo que es la frontera Panamá con Costa Rica. Así que nos rompamos a la espera de esta determinación y en efecto nos vamos a mantener en el lugar. Correcto. Todas estas personas se realizarán en la prueba de COVID-19. ¿Cuál de los gobiernos que acordó entre las tres partes será el que costee los pagos de esta prueba? Si conocemos esa información, se está manejando entre la diplomacia, entre la cancillería y la verdad es que no se ha hecho público. Esas preguntas que me hacen, se conoce aquí realmente quién va a ser cargo de este tipo de prueba, ya sea Panamá o Costa Rica o Nicaragua. No tengo una respuesta exacta porque eso se está manejando a otro nivel de cancillería. Quiero finalizar también consultándole qué ha sucedido, porque tenemos conocimiento de que habían otros nicaragüenses que salieron mucho antes del día de ayer, antes de miércoles, entre lunes y martes. ¿Qué sucedió con esos nicaragüenses? Mantengo reportes que son aproximadamente 43 que se mantienen todavía en frontera de Panamá con Costa Rica, porque en efecto lo que hay que hacer es brindar un informe de la persona que van a ir, número de pasaporte, entre otro tipo de informaciones que ellos requieren y entonces se le hace un filtro. Luego eso lo mandan aquí al Ministerio de Salud, a la ciudad, luego lo reportan nuevamente a frontera. O sea, eso hay que hacer un trámite paso a paso y luego entonces le dan el seguimiento y la salida. De manera hasta que, como ya se estaba haciendo las negociaciones tripartitas, quizás también van a tener que sufrir la misma situación en frontera, debe determinar por medio de un salvo conducto o del acuerdo que existe entre Panamá y Nicaragua, porque hasta donde tengo entendido, al parecer es como Nicaragua que tiene algún tipo de exigencia y hasta que no se le cumplan estas exigencias o estos documentos que están prescribiendo las autoridades de allá, no le va a entrar a este país. O sea, pueden llegar hasta la frontera, pero si no tienen las documentaciones, la exigencia, pues posiblemente se le va a negar la entrada en su país de origen que es Nicaragua. Así que, los que están en la frontera, vuelvo y repito, nosotros estamos monitoreando todas las áreas, tanto en frontera como en Panamá, ciudad, y nos hemos enterado que todavía ellos se encuentran allá, se le está dando la asistencia, se le está brindando algunos alimentos y se le está desenvolviendo lo que son las documentaciones que exige la inmigración para entonces darle la continuidad y la salida a los otros países. ¿Tienen que ser legales los nicaragüenses que estén tratando de regresar al país o hay también nicaragüenses ilegales dentro de este grupo? Eso realmente se ha salido de control. Hay muchísimas personas que están legales, que están al día con su carnet migratorio en Panamá. Tenemos conocimiento de muchos que están ilegales e incluso hay otros que están metidos en esa caravana que entraron por Panamá, frontera, y no hicieron ningún tipo de chequeo migratorio. Se pasaron, como dice el término, mojados, de manera tal que están aquí caminando sin pasaporte y sin nada, y que ayer lo vimos entre los grupos estos, que me estaban indicando, me voy, no sé cómo me monto en este bus, pero no tengo pasaporte ni tengo papeles. O sea que es una situación muy delicada, no sé realmente cómo lo está controlando el Servicio Nacional de Migración y cómo lo va a reportar allá hacia Nicaragua, de acuerdo a la exigencia que están haciendo, porque hay de todo. Estamos en una pandemia, estamos en una crisis, y en este tipo de crisis aparecen todas clases de personas, documentadas, indocumentadas, aquellos que se pasaron por frontera por libre paso, y en efecto hay que dar el seguimiento porque son seres humanos y hay que respetarles sus derechos. Así que se le están dando seguimiento a todos, pero en efecto desconozco cómo van a ser las elecciones si aquel que no tiene el pasaporte o no ha firmado o va sellado por frontera, si se va a incluir en esta lista o se le va a indicar que así mismo como pasó y entró, así mismo salga caminando porque no aparece sin ningún tipo de registro aquí en la República de Panamá. Señor Rodríguez, gracias por haber compartido con nosotros todos esos datos importantísimos y vamos a estar al pendiente de poder conversar con usted más adelante para saber de qué manera se desarrolla este asunto que, como usted ya menciona, es de carácter humanitario. Estamos para servirle cualquier cosa, pues estamos para brindarle cualquier tipo de información. Un placer para nosotros. Haremos una breve pausa comercial, no se vaya, regresamos con más información.